Santa noche queridos amigos y amigas, bienvenidos a este momento en donde nos juntamos a reflexionar antes de irnos a dormir junto a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo bendiga nuestro sueño y haga del día de mañana un día de bendición. Hoy les voy a traer, hoy les traigo, más bien dicho, un versículo, les traigo de San Marcos, del Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 30, les digo para que ustedes lo vayan siguiendo al 33, Jesús les dijo así, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación le podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza, al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como esta para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente, no les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. El grano de la mostaza es un pequeñísimo grano, queridos amigos y amigas, que se siembra, que muchas veces ni se ve, que es algo que no causa ni escándalo ni admiración, sino muchas veces parece una pequeña basurita, que de esa del eclosionar, del destruirse la semilla, porque la semilla muere, la semilla deja de ser semilla para dar vida, tiene en su interior, en esa oscuridad de la tierra, en esa humedad de la tierra, como fue el sepulcro para Cristo, tiene la potencia de la vida. Y en esa pequeñez, en esa potencia de la vida, se transforma en ese árbol que pueden las aves anilar en él. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros debemos ser esa semilla de mostaza, debemos ser esa semilla pequeña, que con nuestras actitudes, que en nuestras acciones y sobre todo nuestro testimonio de vida, seamos contagiantes de la alegría del Cristo resucitado y sobre todo de la transformación del mundo en su amor. ¿Y cómo hacerlo? Lo tenemos que hacer a través de nuestra vida cotidiana, a través de los lugares en donde nos movamos, a través de todos los minutos y segundos de nuestra vida. Tenemos que tener ese objetivo de vida, que es el transformar la existencia en algo mejor de lo que hemos recibido. Transformar la vida en algo mejor de la que lo tenemos, para todos y todas, para nuestros semejantes, para nuestro vecino, para nuestros amigos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y por qué no nombrar aquellos que Jesús nos mandó, para nuestros enemigos, amar hasta nuestros enemigos. Transformar la existencia de todos implica también transformar la existencia en algo mejor de aquellos que nos odian, que nos persiguen, que nos calumnian. Por eso, hoy seamos semilla, hoy seamos sembrados en esa tierra fértil que es la palabra de Dios y hacer de que ella nos dé la fuerza para generar esa transformación. Ese nido para los árboles, esa sombra para el sediente y agobiado y sobre todo, ese oxígeno puro para el mundo entero. Queridos amigos y amigas, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Dios está con nosotros y si está Dios, nadie podrá con nosotros. Los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante. Es una alegría como todas las noches encontrarnos con ustedes para reflexionar sobre la palabra de Dios. Santa noche, los quiero mucho, hasta mañana.